Hola, hola, ¿cómo están? Yo vengo aquí a explicarles un poco en qué consiste la terapia de medicina cuántica y naturopática que es una de las terapias que más realizo en el Centro Médico de Trabajo y puedo contarles que esta terapia tiene la característica de que trabaja desde el quarks más indivisible hasta el órgano más grande pasando por el consciente y el subconsciente nosotros buscamos el origen y el gatillador de cada una de las patologías o dolencias tanto emocionales o físicas, las cuales no separamos, no puede haber una sin la otra en donde vemos la experiencia que ha tenido la persona que viene a consultar o atenderse qué tipo de personalidad tiene, qué tipo de recuerdos tiene, qué patrones ha seguido qué experiencias limitantes lo han llevado a reaccionar de cierta forma tanto emocional como físicamente porque nosotros creemos que el cerebro tanto consciente como subconsciente se comunica directamente con cada uno de los órganos en donde el cerebro manda la información a algún órgano para que provoque alguna sintomatología y tú te sientas enfermo y es donde tú vas generalmente al médico alópata el riñón tiene que ver por ejemplo con los miedos y las inseguridades los pulmones con las penas, la vesícula con la culpabilidad el colon tiene que ver con problemas con la autoridad y así sucesivamente vamos viendo desde cuándo, cómo y por qué se puede haber gatillado esa patología también nos concentramos cuando no encontramos dentro de la historia y de la amnesia que se le hace al paciente del cómo, cuándo, por qué se puede haber gatillado la enfermedad buscamos en la etapa prenatal como también en circunstancias heredadas del linaje padre o madre hay personas por ejemplo que sin consumir azúcar en la vida les da diabetes hay personas que consumen toda la vida sal y no tienen hipertensión hay personas que se cuidan mucho y sin embargo les gatillan ciertas enfermedades que muchas de ellas tienen una predeterminación genética el cual también es un factor tanto consciente e inconsciente para que se gatille alguna patología en el periodo de vida que tenemos en esta tierra vamos trabajando cada quars, cada molécula, cada átomo, cada célula, cada órgano, tu cuerpo en conjunto con las experiencias de vida tanto sociales, familiares, laborales que tú has ido teniendo, has ido aprendiendo o has ido experimentando en tu transcurso de ser humano tratamos a la persona y vamos viendo a la persona la sesión dura alrededor de una hora y cuarto donde vamos buscando factores externos e internos vitales, emocionales, orgánicos, transgeneracionales para poder en primer lugar reconocer el por qué se gatilló la patología que tenemos desde cuándo se gatilló y qué podemos hacer desde el punto de la medicina cuántica donde utilizamos alrededor de 8 técnicas de medicina cuántica para poder tratar diferentes dolencias, molestias y patologías crónicas así hemos podido disolver tumores, quistes, lumbagos en 20 minutos podemos eliminar y así sucesivamente las fibromialgias, vemos toda la parte de angustia y penas que ha tenido la vida y se van eliminando casi de manera inmediata algunas patologías y hay otras que obviamente necesitan un mayor tiempo y además de ir viendo todo lo que estaba comentando al salir de la consulta o de la sesión online porque tiene esas dos opciones de tomar consulta de manera online o de manera presencial en consulta del centro médico donde yo trabajo se van con un tratamiento naturopático que por medio de jarabes, cápsulas, infusiones, tizanas y etcétera vamos complementando la parte más orgánica y en la sesión vemos la parte más emocional, vital transgeneracional vamos tratando como decía en un principio en un factor completo todas las posibilidades que podemos encontrar para que se haya gatillado la patología que tengas yo los invito a que averigüen los invito a que consulten la terapia dura alrededor de una hora aproximadamente, una hora y cuarto y vamos viendo todos los factores externos e internos que te pueden haber gatillado la patología que tienes y que muchas veces uno se saca exámenes y sin embargo no tiene correlación con el dolor o la molestia que tú tienes vamos buscando tanto consciente como inconscientemente qué factores pudieron haberse implicado en el desarrollo de la sintomatología por la cual tú vas a consultar a algún especialista yo los invito pero cordialmente a que averigüen linkeen la dirección que sale aquí busquen información consulten y nos vemos en una próxima sesión adiós que estén muy pero muy bien chau chau